buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del fornite battle royale y en objetos destacados en objetos destacados tenemos la skin de cuervo con su mochila jaula de hierro por 2000 pavetes una skin muy popular después tenemos carroñera con las alas oscuras y la caída lo más oscuras por 2000 pavos esta es verdad por todo lo que viene no está nada mal después tenemos pico de hierro 800 pavos y por último tenemos pasajero emplumado a la delta de 800 pavos después tenemos la skin taro con la mochila colmillos demoníacos 1500 pavos skin épica después tenemos nara con colmillo blanco 1500 pavos también y también épica después tenemos picaporte pico poco común de 500 pavos y llega a la delta carpa voladora o también magicar volador 800 pavos 800 pavos y en objetos diarios tenemos nuevo baile molinillo de fuego después tenemos el a la delta a la estrellada por 800 pavos después tenemos la skin luces de bohemia por 800 pavos después tenemos la skin jaleo con la mochila cámara espinosa por 1200 pavos el gesto electro swing por 500 pavos el pico voz cortante por 500 pavos y hasta aquí la tienda de hoy si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima